Y hoy te vuelvo a decir que hoy no tengo razones para vivir Y te vuelvo a contar que sueño con que nada sigue igual Y quiero descapar toda tu cabeza para encontrar un rayito de luz Que atraviese tu mente de lado a lado y quiero que me veas llorar Lloraré en la topea para que sientas que sufro aunque esté despejado Y poder mirarte con esos cojitos aunque me los cerraste cuando aún era un niño Ni ahora ni antes ni nunca jamás tendrían que haber existido Si ahora te pones a pensar sabes muy bien lo que te digo Y poder explicarte que lo que siento muy dentro, muy dentro de mí Y aunque tú no me entiendas que me des un abrazo y me hagas risa que te pones de lobo Si quieres enterarte de lo que te cuento, de lo que te cuento, de lo que te cuento Y si a mí no te importa que haya sufrimiento No me dejes esperado que yo surgiré por ti y ahora te quiero decir Que hoy tengo mil razones para vivir y ponerte a luchar Porque no quiero que nada siga igual Ni ahora ni antes ni nunca jamás Tendrían que haber existido Si ahora te pones a pensar Sabes muy bien lo que te digo Ni ahora ni antes ni nunca jamás Tendrían que haber existido Si ahora te pones a pensar Sabes muy bien lo que te digo No